Y quiero que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, ya de ver si es tal. Aquí seguimos con los dados comunes, ya probamos los de melón, ahora vamos a probar los de agua. A veces son buenos, los dados de melón recuerden que no fue un disparate, porque a mi no me gustaron. Un total disparate. Los dados de melón no sirven, están los de agua, lápiz y agua, aquí está agua. Los de agua, estos son como los de poción. Vamos a ver los dados de agua, a ver qué es lo que es con estos dados. Ok, una vez. Francia. Saludos a la gente de Francia. Ok, me gustan cómo comenzaron. Siento un chilencio el juego, ok, me gustan cómo comenzaron 4-1. Comence saliendo de una vez. Johanna Forrey. 6-3. Vamos a ir normal, adelantando, adelantando normal. Nivel E, nivel 76. Doble 6. Uf, loco, dado. Comenzan dando un número bueno. Tengo que saberlo, aprovechar esos números. Uf, loco, unos números psicópatas que están dando esos dados. No, 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 no. Ok, ahora sí. No venga a dañar el juego, Parchi, que tú bien te vas dando un número alto. Ahora dije con 1-2. Ahí, dáselo a ella. 5-3. Vamos bien, vamos bien. Ok, yo voy bien adelantado, normal. Doble 4. Vamos a mover, está acá. Ya yo adelanté la 3-5 normal, está dando un número alto. Yo no te voy a matar cualquier cosa. No te creas que yo te voy a matar. Vamos a mover a 4 y a 5 acá. 4-4, 6-3. 4-1. Tengo que moverla de mi casa ya. Tengo que moverla. No, vengan a bloqueármela. No mueva la de tu casa. No mueva la de tu casa. Ahí. Ahí si yo te bloqueo. Doble 5. 5 acá. 1-2-3-4. 4, te dije. Esta bloquea. 5. Pero me matan a 6. Lo cual estoy en un grave peligro. Si Parchi no me da un 5, mira. Me jodí, me jodí. Me jodí, me jodí. 5-3, me salvé. Me salvé. Me salvé. Me gustan los números que gustan estos dados. Por ahora. Por ahora. Digo por ahora. Porque ahorita comenzamos un número más bajito que el demonio. 5-3. 5-3. Uf, loco. 5-1. Es que puede que Parchi no empiece con 4, para yo pasar esa ficha de una vez. Y se está acercando y yo no quiero. Ok. Ahora sí. Ok. Doble 5. Yo no, no, no me quería coger eso, pero bueno. Vamos a dar 2 y 5. Para que no me maten. 10-7. Me salvé. Ahí salvé esa ficha. Pero yo quiero ahora que mueva esta. Ok. Se está quedando sin paso. Ok. Me dio un 4. Perfecto. Perfecto. Ya está casi moviendo la ficha que yo quiero. 4-1. Ok. Doy 4 acá y 3 por acá. Ahora si Parchi me ama, le va a dar un número súper alto a ella. Ok. Ahí está el número súper alto que yo le dije. 4-2. Y aquí depende de mí, de mis agilidades. 5 por allá. W1 por acá. Cambio SD para T. Yo bloqueaba, así que cometí un grave error. No conté de año. Yo bloqueaba allí. Eh, ¿cuánto? Mierda. No, no jodas. No jodas. No, loco. No. Pues lo que yo sabía le acabé ahí. Y yo... ¿Cuántos dobles yo llevaba? Ya era 3. Ya. No, 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 loco. No. Parchi también se pasa. Yo llevaba 2 dobles ya. Yo llevaba 2 dobles. También que yo llevaba un 2. Mierda que yo le di para cambiar. Yo le di para cambiar. Es un robo. Mierda, debió de seguir adelantando. Pero bueno, bueno. Y ustedes ven ahí que yo perdí fue. Voy a perder de haber perdido allá por un error que yo cometí. Ya, ya cometí un error. Vale. Si yo hubiera cambiado eso. Porque yo no sabía que yo llevaba 2 dobles. Y ahora yo no lo sabía. No lo sabía. ¿Ustedes creen que Parchi me da un 4? ¿Ustedes creen que...? No, me da un 5. Sabía yo. Sabía yo que yo tengo ese ahí adentro. 2, 6, Parchi, Parchi, un 4, 4, 3. Me gustan los números que dan estos dados. Dan un número bueno. Lo que hay que saberlo aprovechar. Ya, se va a salvar. Ya ganó, ganó, ganó. Ganó, ganó. Ganó, ganó. Ya, ya, ya. Va a ganar, va a ganar, va a ganar. Ajá. 6, 7, 7, un 7. Uf, loco, loco. Voy a jugar con esta. Va y le dan un 5, 3. No me joda yo. W1, loco. Parchi me quiere dar esta partida. Parchi me está regalando esta partida. Me la está regalando. Me la está regalando esta partida. Me la está regalando. Entonces tengo que aprovecharla. Me la da 1 y 5. Parchi me está regalando esta partida. La voy a aprovechar yo. W1, Parchi me da un 5, 2. W4, Parchi me da un 5, 2. W4, Parchi me da un 5, 2. W4, jame pasar que llega 8. Parchi me da un 3. Aquí está el 3. Y doy 6 por acá. Quiero salir y matarla. Matarla de una vez. Ahora Parchi me da un 5. W4, jaja. Vamos allá. Quiero que salga con un 2. 5, 2, 5. Un 5 para abajo ahí. 5, 2. Un 2 y 3. Te mato a 3. W4, loco. Parchi me está regalando esa partida a mí. Parchi me la está regalando. Eh... Ya, ya, ya vamos ahí. Mira le di en el 5, 2. Yo quería que le di en un 5, 2. Loco que Parchi me está regalando esta partida a mí. Eh, bueno. No. Yo te espero a ti, oíte. Vamos a esperar a ver si lo matamos. Número alto, Parchi. Número alto. Que me queda 1. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. Ay, mi madre loco. Ay, ay, ay. ¿Qué hago? Ay, no me mate. No me mate. Eh, 6, 7. No me mate. A 7 me matan a mí allá. Ay, me salvé. Ay, me salvé. Me salvé. 3, 4. 3, 4. Yo de una vez, de una vez. Un 3, un 4. 5. 5. 5. 5. 5 otra vez. 6. Ven acá, Parchi. Ven acá. Mira que robo. Son buenos, todo dado. Hay que saberlo aprovechar. Lo que más que Parchi me está dando la partida. 3. A 1. Son buenísimos, todo dado de agua. El final. 5. Y por qué no me diste eso ahorita a mí. 1, ya. Son buenos, todo dado. Son buenísimos, un dado de agua. Pues chicos, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir el video. Así seremos cada día más. Nos vemos en un próximo video. Chao. Si.